Recordemos que el hecho ocurrió el 18 de octubre, cuando por causas que aún son investigadas, la nave que trasladaba a un cargamento de salmones volcó, quedando semi-hundida en el canal Yal. Cargada con 60.000 litros de petróleo y 200 toneladas de peces, se dispuso de un intenso operativo que permitió sacar la mitad de la carga y la totalidad del combustible. Sin embargo, aún permanece el 50% de los salmones muertos en su interior, y la idea es resplotar la nave de 2.000 toneladas con su carga en el interior. En diálogo con nuestro medio, el alcalde de Chonchi, Fernando Ayarzún, dijo que lamentablemente ha existido mucha tardanza en estas maniobras, lo que ha generado serios problemas a la localidad cercana donde se produjo el accidente. Dejó un cierto nivel de incertidumbre también, y de hecho las organizaciones tenían para poder desarrollar una actividad en el verano en ese sector, y tuvieron que suspenderla también producto de la imagen que eso genera en ese sector. Y por supuesto que hay recolectores de orillas también ahí, que ven con preocupación esta situación que hasta la fecha no se haya resuelto. Así es, yo creo que ha habido un tiempo bastante arduo, importante, donde efectivamente no ha habido solución hasta la fecha. Primero, que se agilicen las acciones, y segundo, que hagan también una comunicación mucho más fluida con las organizaciones locales del sector, y que puedan también tomar parte en esta decisión para que el reflotamiento sea lo antes posible. El jefe comunal agregó que hasta el instante solo se han enterado por la prensa de las decisiones que se han ido adoptando sobre el tema. Por ello dijo, y para dejar más tranquila a la comunidad, es urgente y conveniente que se dé cuenta de las acciones que se van a ejecutar para retirar el barco y su carga del lugar donde está, hecho que debe ser puesto en conocimiento de las autoridades locales.